Vamos a la ciudad de Piura, Jorge Verdeguer, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Buenos días, señor Feria, ¿cómo estamos en temas justamente de esos centros de salud aquí en el Medio Piura? Bueno, hay ocho centros de salud, de los cuales hay dos, que son de lágrima de crudo muy y giros de uruguay, que tienen un tipo 2, pero cuya atención es restringida, no es como debería ser, falta de implementación. En el caso de lágrima, se dice en ambulancia, en laboratorio, en el caso de giros de uruguay, una atención más permanente por la cantidad de población que hay en nuestro sector. Queremos hacer un énfasis de que tenemos también bastante población vulnerable, de personas con discapacidad y no hay programas sociales que los apoyen. Queremos hacer el trabajo para ayudar a todas esas personas que tienen problemas, personas con autrices, autrices, con diversos tipos. Articular refuerzos con la Municipalidad, por el sal de Piura, ¿todés? Con el Ministerio de Salud, con la Municipalidad y con fundaciones que quieran apoyar. ¿Cuánto tiempo de olvido tiene el Medio Piura, por así decirlo? Desde casi el inicio de la República, tenemos de existencia más de 180 años. Y bueno... Sí, con valencia. Queremos que haya mucha más atención, tanto de salud como programas de nuestras ciudades. ¿Cómo se viene preparando para las lluvias en estas zonas de luz? Necesitamos, por ejemplo, ayuda tanto del Gobierno Regional como la Municipal, y en cuanto a algunas casas para su implementación, para que estén protegidas. Son casas rústicas. Bien. Entonces, ¿cuál es el pedido a las autoridades, básicamente? Que tengan en cuenta el Medio Piura y que se necesitan más atención. Bien. Bien, compañeros, ustedes escucharon las tradiciones de dirigentes del Medio Piura, quien invoca a las autoridades apoyo para los que han admitido a sus ventas de las lluvias y también denuncian la protección de salud, para que se hagan, que los pacientes, 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 los pacientes. Bien, Jorge, muchísimas gracias.